Nosotros como residentes del Hospital Perrando nos sumamos a la movilización de hoy. Particularmente nuestra problemática es que nosotros extendió el plazo de cambio de residencia. Nosotros en junio siempre pasamos de año, por decirlo de alguna forma y para que la gente lo entienda, pasamos de un año a otro. Yo soy residente de primer año, ahora en junio tendría que ser residente de segundo año. Pero por cuestiones de la pandemia se extendió ese plazo de promoción de la residencia hasta fines de octubre. El problema de esto radica en que nosotros siempre en el mes de junio nos hacían un aumento aproximadamente del 30%. Eso no hay un número específico, ya que tampoco tenemos paritadas como para hacer una negociación con respecto al aumento de nuestra beca provincial. Y ese aumento va a pasar para aproximadamente fines de septiembre o octubre, por lo cual nosotros seguiríamos cobrando como hace un año y medio casi atrás. Además me gustaría contar que los residentes que tienen beca provincial no contamos con obra social, no tenemos ART, no tenemos ningún tipo de seguro. El aumento que salió por decreto ahora es de 1300 o 1500 pesos, depende del año en el que vos estés cursando tu residencia. Hasta aproximadamente octubre que es cuando nosotros promocionaríamos o pasaríamos de año. Lo que nosotros estamos pidiendo específicamente es que el aumento se haga como se venían siendo todos estos años, a partir de junio. Porque como todos sabemos, todo ha aumentado. Te vas a la verdulería, al supermercado, pagás las cuentas y todo aumentó. El sueldo no nos alcanza. Nosotros en el hospital, para entenderlo, nos dividimos en dos grupos. Los que tienen beca nacional, serían beca mixta nacional y provincial. Y algunos residentes solo tenemos beca provincial. Los chicos que tienen beca nacional, por lo que me han contado, sí recibieron esos 5000 pesos de ese bono, pero los que tenemos beca provincial todavía no hemos recibido nada. Además de que no recibimos nada, siempre se nos paga después del 10, el 3, el 15, el 17, nunca se nos pagan tiempo y forma. Que esto también nos trae un problema, que pagamos todas las cuentas, todo vencido. Nosotros nos dividimos, yo soy de la parte de oftalmología, hago guardias en el sector de oftalmología, donde cumple mi residencia, que es por lo cual yo firmé y estoy trabajando en el hospital. Y además hago guardias en consultorio a febril. Muchos de nuestros compañeros cubrimos la mayoría de lo que es la parte de internación de COVID y la parte de febril. En la provincia del Chaco somos 338 residentes y en el Perrando somos 228 residentes. Siempre nos manejamos por vía jerárquica y mediante cartas para pedir las distintas reuniones. El día de ayer presentamos una carta para tener una reunión con docencia, que es nuestra vía jerárquica. Pedimos una reunión y también con los directivos del hospital para el día lunes. En el caso de que el día lunes no tengamos ninguna respuesta, estamos planificando hacer un paro para el día martes. Alguna movilización, alguna medida de lucha para que nos puedan escuchar y dar una solución. Te quiero contar algo. Yo saqué números, hice una estadística. Nosotros en nuestro servicio, los residentes, atendemos al 70% de los pacientes. O sea que cumplimos un rol fundamental en lo que es la asistencia y la atención en el hospital Perrando. Yo creo que todos los que han pasado por el hospital siempre o en algún momento algún residente los atendió, los asistió. Me parece que no somos menos importantes sabiendo que cumplimos, digamos, grandes horas, 24, depende de la residencia. Hay veces que estamos más de 24 horas dentro del hospital.